La primera mentira La mentira Yo tengo un recuerdo de la mentira Muchos recuerdos de la mentira Primero que de pequeño te decían No hay que decir mentiras La mentira es pecado Luego de más mayor Bastante más mayor Empecé a leer La mentira es creativa La creación de la mentira Y ahí anduve, ahí mirando, mirando Bueno, en fin Toda una historieta Hace unos días A través de una amiga me recomendó Dos películas Que no había visto Una de ellas La primera es El día de la marmota Donde este Locutor del tiempo Que da el tiempo Sabéis que el tiempo Sabéis que el tiempo se ha convertido Hace unos 20 años En una de las cosas más importantes De los Iba a decir Telenoticieros O telementiras Como que haráis Ya que el tema hoy es la mentira Y pueden recrearse Y pueden recrearse Hasta 20 minutos En el tiempo Es una cosa Que es fascinante Porque Por ejemplo Si yo vivo en Alicante Que es el sur De España El sudeste El sureste Pues Recuerdo que había momentos Que decía El tiempo Por ejemplo En Madrid Que está a 500 kilómetros En Londres Que está a 2.000 kilómetros En San Francisco Que está a 15.000 kilómetros En Argentina En Alaska ¿No? El tornado de Filipinas E Indonesia El tsunami En Japón Y tal Y decía ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y yo Un día Un día Que tuve un momento de lucidez Me pregunté Bueno Ahora en las aplicaciones Tengo el tiempo De varios países Y es cierto Que son varios países Con los que tengo relación Y digo En mi día a día ¿Qué importancia tiene El tiempo del polo norte? Por ejemplo Si vivo en el sudeste O el tiempo en Alemania O en Italia O incluso en el norte de España A ver En mi día a día normal Me refiero Si te mueves por aquí Pues es fascinante Siempre me ha fascinado Como decía Esta amiga Me recomendó dos películas El día de la marmota De este señor Que lo envían a Por cierto Yo este año Vi lo de la marmota Hay varias marmotas Que son las que salen De una cajita O de una cuevita Y según donde miran Y donde va la sombra Pues dicen Si va a ser lluvioso O no lluvioso Estas cosas La primavera Ese señor Lo envían A reportar Como dicen por ahí A informar Y entra en un bucle De repetición De días Esto es importante Porque Luego iremos Un poco extraña En español A mí me gusta más La traducción Que me voy a inventar ahora No que me voy a inventar Que voy a traducir Como me da la gana La película La película es The invention of lying En español de España Lo tradujeron Como increíble Pero falso En otros países Latinoamericanos De otra manera A mí lo de increíble Pero falso No me gusta mucho Esta película Sale Ricky Gervais Este Cómico inglés Que es De otra galaxia Yo lo he traducido Mejor Como la primera mentira Porque me gusta más Y vamos a ir Voy a empezar Con la primera mentira No voy a contar La película Si no la habéis visto Está interesantísima Pero imaginaros Lo siguiente Imaginaros Ahora Que vivimos En un mundo En el que estamos Que la mentira No existiese Entonces Todos nosotros Todos De manera natural Cada vez Que nos encontráramos En nuestro día a día Como hacemos En nuestro día a día De ahora Dijéramos siempre Lo que pensamos Así Como lo oís Saliese Lo que pensamos Y que todo el mundo Entendiese Que eso es verdad Que está genial Porque Si lo pensáis Por un momento Sería un mundo Fantástico En el sentido De que Sabes lo que piensa Todo el mundo Y no dudas De que eso es cierto En realidad Nosotros Estamos En un ciclo De vida En el que Solemos pensar Lo que piensa El otro Pero no lo decimos Solemos pensar Una cosa Vamos a ponerlo De este lugar mejor Pero no lo decimos Claro Luego dentro de esto De este sistema Donde todos decimos Lo que pensamos Sin filtro Hay muchas psicologías Es decir Podría estar La persona Que es la parte Importante Que me interesa En persona Positiva La persona Negativa La persona Intermedia Las subidas Las bajadas Mil cosas Tomando como referencia Que el ser humano Tiene Tenemos 65.000 Pensamientos al día De los cuales 95% Son No vamos a llamarlos Negativos Pero no son positivos Imaginaros ya El mundo Como podría ser Pero en realidad El mundo es Digamos lo que pensamos O no Porque la energía Está Si dijéramos Lo que pensamos Saldría la luz Y si no No saldría la luz Pero la energía está La vibración está Entonces claro Ahí me he puesto a pensar Una serie de cosas Y me ha hecho Una risa Me ha hecho una gracia De hecho me tengo que medir Porque Bueno Por el canal Y porque Bueno y porque si Entonces digo Joder Si fuera hombre Por ejemplo Que es lo que estaría pensando En general Un hombre Cada vez que sale a la calle Entonces Y poder decir Alegremente Pues lo que piensas Y claro A mí me ha venido a la cabeza Que si fuese un hombre El que hiciese esto Pues el 90% De los comentarios Por ejemplo Cuando salga a la calle Cuando vea una mujer En un supermercado Serían sexuales No tengo duda De que lleva ese apuesto Fíjate lo que tiene O cosas de ese tipo Dentro de esto Del mundo De la no mentira Imaginaros Por ejemplo Sois padres Y los hijos Te están volviendo Majara Pues decirle al hijo Chico Me estás tocando Los cojones De una manera brutal Estoy poniéndolo en plano Muy 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 light Pero imaginaros En un mundo Donde no Hubiese mentira Donde por ejemplo Un político Que nos dijera mentiras Saliese Antes de unas elecciones Y le dijera Queridos Os pido el voto Os vamos a robar Hasta la camiseta Yo no he pegado Un palo al aire Desde los 20 años He sido político siempre Votar por mí Vamos a subir los impuestos Os vamos a quitar todo Por ejemplo Otro que dijese Votar por mí Queridos amigos Vamos a conseguir Que trabajéis Por menos dinero Más horas Yo tengo garantizado Cuatro años Más lo que hago Con otras empresas Que voy a utilizar Para después de aquí Seguir trabajando Sin pegar un palo al aire Imaginaros eso O una religión Eso sería Lo que es Ser franco Pero claro Eso sería de nuevo Un lado De la versión Que tiene que ver Con nuestra consciencia Como es cada uno Imaginaros Que una Marca De estas De bebidas Azucaradas No voy a decir los nombres Dijera Consumir esta marca CC O O P O F Quien queráis Es súper azucarada Es malísima Para la salud Pero nosotros Tenemos una serie De inversores Que necesitan Que demos resultados Y más allá De que Enferméis Nosotros vamos a seguir Haciéndolo Por Queremos en la economía Por encima de la salud Por ejemplo Cosas de ese tipo Habría También gente Positiva Seguro Con lo cual En el mundo De la verdad La verdad Me refiero Que cada uno Expresáramos Lo que estamos pensando Nos podemos Encontrar Muchas cosas Que ocurriría Que nos llamaría La atención Que alguien Nos dijera Libremente Lo que está pensando Con lo cual Sería un mundo Un poquito Chocante Si ya es chocante Sin hacerlo Imaginaros Si lo dijéramos Lo que estamos pensando De verdad La otra parte Que me ha hecho pensar Esta película Que la he visto dos veces Por cierto Es Cuando uno En un entorno así En el que no hay mentiras Descubre Que si dice una mentira Todos los demás La creen Porque no aceptan Ni entienden Que no haya Verdad En lo que dice uno Descubre como el huevo de Colón Y claro Esto me lleva A otro paralelismo Es el siguiente Nuestra vida Es más Una mentira En el sentido De que no decimos Lo que pensamos Sea el tipo Que sea positivo Negativo Medio Intermedio Por lo tanto Vivimos Todo el tiempo En un engaño La parte de la mentira Que es importante Entender Por lo menos En esta película Es la de La asertividad Es decir Si tú afirmas Y no dudas En la película Te creen Y esto Me ha hecho Hacer un análisis Que he visto Digo Coño Lo de la asertividad Es algo recurrente En todos En nuestra vida Es decir Nos dicen Sea asertivo Afirma La política Afirma Las religiones Afirman Afirman Que hay dioses Afirman Que hay ángeles Afirman Que lo suyo Es lo mejor Los sistemas Meditativos Afirman Cuando uno Cuando uno dice Que afirma Por ejemplo Es que está Totalmente convencido De lo que está diciendo Y que lo otro No es 24.000 Sistemas Meditativos 24.000 Organizaciones 24.000 Decálogos 24.000 Sistemas De respirar 24.000 Ángeles Y diablos Y demonios 24.000 Dioses hindúes Una trinidad Católica Cristiana Dioses Del bosque Cuando uno Es asertivo En este mundo Se da cuenta En la película Pero yo creo que La realidad también Y es que En las grandes ideologías Lo que existe Es asertividad Y esto De nuevo Me voy a A la conclusión Me lleva A descubrir algo Aquí lo importante Es dudar Lo importante Es dudar Porque En un mundo En el que Todos dijésemos Lo que pensamos Tampoco hay verdad Simplemente Estamos diciendo Lo que pensamos Pero no es verdad Es simplemente Lo que tú piensas Producto de Tú Pasado Pasado No hay verdad Lo que hay Es una declaración De cómo te sientes Y en esos pensamientos O esas emociones Puede haber positivo O negativo En un mundo En el que Descubriésemos Alguien O todos La mentira Unida a la asertividad La certeza Tampoco hay verdad Tampoco hay verdad Lo que hay es Un intento De pervertir Y de controlar Al otro Pero verdad Verdad Tampoco existe Porque Porque ¿Qué es la verdad? ¿Tu convencimiento? ¿Tu ideología? ¿Tu creencia? ¿Tu imposición? Así que dicho esto Concluyo ya Con esa Sembrando la duda Con esa última película Que es el día de la marmota En el cual El ciclo de la vida De repetitivo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Nos lleva A entender La consciencia Tú Creas tu vida No es que crees tu vida Tú decides Cómo te tomas la vida La que te toque La que sea Es más Yo creo que se puede crear vida Pero en realidad No es que se queda crear vida Que sí que es cierto Sino que tú puedes Puedes crear A través del tratamiento mental De tus pensamientos Vivir la vida De una manera o de otra Y sí Puedes irte Hacia lados oscuros Hacia lados claros Puedes irte Hasta la abundancia Hacia la carencia Hacia el disfrute Hacia la felicidad O hacia la amargura Pero es una decisión Tuya Independiente Vivir tu día a día Como si fuese el primero Quiere decir esto Que tú estés Como dicen En la película O alguien más En el eterno retorno Pues no Lo que tienes Es lo que tienes Y obviamente Lo puedes modificar ¿Cómo lo puedes modificar? En tu mente Cambiando tu manera De pensar Te ocurre una cosa Esa es la cosa Puedes observarla Tratarla como tal Tengo que solucionar esto Voy a solucionar esto Me está afectando O puedes llenarla De folclore Folclore mental De basura mental O de basura positiva Que es lo mismo Tú decides Cómo lo vives Por lo tanto Yo creo más Siempre lo he creído En la duda Que en la certeza Lo de la verdad Y la mentira Contado del ser humano Es un lugar En el que no hay Conciencia Lo que entendríamos Por libertad Es decir Lo que pienso Y lo digo Y lo suelto No contiene verdad Contiene Tu expresión Sin esconderte Nada más La mentira Disfrazada De asertividad Esconde El esconderse Y el tratar De imponer Es cierto Y con esto Ya acabo Que por ejemplo Yo dispenza Utiliza mucho El hecho O el nombre Algo así Como la Inducción También Como hipnosis Yo lo de la Inducción Lo acabo de Comprender mucho Porque La inducción Sin consciencia Sin saber El razonamiento Porque Es como una cosa Un poco Yo la veo Un poco Como estúpida Yo mismo Me hago Autopinosis O voy a un Indutizador O me hago Mi inducción No Tú tienes que entender La razón Interior Química Física Biológica Hormonal Que provoca En ti Que esto Ya se sabe Un cambio De pensamiento Con consciencia Porque si no Es lo mismo Un pollo Sin cabeza Bueno queridos Os mando un abrazo Que tengáis Un excelente día Y yo La verdad Igual que me las han Recomendado a mí Os recomiendo Que veáis Las dos películas Increíble Pero falso The invention Of lying Y el día De la marmota Marmotas Somos unas marmotas Así que nada Ante todo La duda Un abrazo Os quiero mucho Hasta mañana